No, rea me erigen Y obvio comparto de eso Ah, ya se llama mal WTF WTF WTF, ese pirello nos chocamos en la tirolina y solo me hizo daño pero solo me tumpo a mi Asano El techo de... de acero A ver que si Ahora el man que me esta disparando 116 116 116 Eu no tengo con que subir y con 7 upp Uy! esa conorral tiro Extorsionale Ay, ya se que voy a hacer, va a ser una maldad Va a ser una maldad Me lo voy a llevar y que la tarjeta le quede bien lejos Ah, pero ya no lo puede llevar uno cargado Ah, se muere de caída Ya lo oí Con guarremierda ¿Qué pasa, piro? ¿Cómo así? Esa yo me la conozco, ¿conorrea? ¿Quién va tan teta esa disfaputa? ¿De dónde quedó el carro? Ahí hay un piro en la boca ya Está rastreando el piro ese Pues, yo lo oí meter seco, entonces lo seguí Igual Me voy a ir, puedo subir un carro a comer si lo recomo El mío voló a la mierda ahí No sé cómo y huevo y tal Por los banderos Eh, piro que me está pegando en la montaña, hueón Tenía que ser una hijueputa Fas parte Impresión ¡V oí, me viene! ¡Chau! Cróx Crás ¡Chau! П ¡Chau! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que entrar en los carros de pato Acá atrás, acá atrás, acá atrás Estaba recargando, ya me he salido, me emocioné Dale, dale, dale ¿Lo viste ahí en la cosa? Ah, pues viene ¿Qué estás? De atrás hay unos en la vía O sea, esos caos así hayan los en la vía Agáale, agáale, agáale Agáale De la vía Otra vez, está quieto Está quieto, cuidado No, no, estoy en un ángulo que no puede En ese ángulo que no puede disparar Ay, gonorrea Alguien Buenísima 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 Buen eplica Tiene que agajar el carro Estaba super luego ese maldito Ni veía casi él Como el día pasado también le pegaba Ay, bueno, me lo pegaron de la casa Esa es el medio que hay como en campocalipsis Vaya pegando para allá Creo que falta el de la casa, el de la casa nunca se puede 126 a veces Acá, acá, acá hay una punta con Andy pero me apunta con Andy pero lo estoy baitando, lo estoy baitando Ahí está la marca, está la marca, está la marca El de la casa es que está en la casa del medio No, no era la casa que yo había hecho Marica, pero es que yo no había visto ese equipo tampoco Ya me está apuntando donde tiene Sí, sí, sí Me voy a arriesgar Nos quedan dos equipos, están solitos. ¡Helicóptero, helicóptero! ¡Va! ¡Pero para que esto arranque, Gonorra! ¡Uh! 220 metros, Gonorra. ¡Aquí viene! ¡Mmm! Espérame con el otro lado, a ver si estoy capaz de pegarlo a alguien. Solo va a falta uno. Está vivo. Sí, es que es una persona. Ya lo vi, puedo ver una... ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Vamos! ¡Aquí viene! ¡Gracias!